Hermanos demócratas, hermanos liberales, hermanos nicaragüenses, en este mes de la patria queremos compartir con ustedes la inmensa alegría que alberga nuestro corazón porque efectivamente ya dentro de la coalición nacional hemos empezado a trabajar el proyecto de reformas electorales y en este proyecto de reformas electorales ya todas las organizaciones que integramos la coalición nacional estamos de acuerdo con poner fin al bipartidismo y además en flexibilizar la creación de partidos políticos estos son dos hechos importantes que demuestran en el caso del PLC nuestro compromiso con la democracia con Nicaragua ese compromiso cívico, democrático y ese amor que el PLC tiene hacia los nicaragüenses y hacia Nicaragua estamos demostrando con hechos y con acciones la seriedad, nuestro compromiso y el profesionalismo con que nosotros siempre hemos manifestado que vamos a estar trabajando dentro de la coalición nacional así que instamos a todas las organizaciones que integran la coalición nacional seguir trabajando en este ambiente de armonía, de fraternidad y de hermandad y que concluyamos lo más pronto posible ese proyecto de reformas electorales el cual una vez más reiteramos el PLC va a promover, va a impulsar y va a defender porque esa es nuestra vocación democrática y hoy más que nunca debemos pedirle también a todas las organizaciones que terminemos de integrar con nuestras listas actualizadas, las comisiones de trabajo de la coalición nacional y que también nos aboquemos a la construcción de los comités departamentales, municipales y regionales de la coalición nacional es una gran noticia en el mes de la patria demostrando entonces una vez más que el PLC, este nuevo liberalismo está comprometido con los altos y supremos intereses de la patria y que estamos uniendo voluntades, esfuerzos con otras organizaciones hermanas y amigas de las cuales estamos unidos para sacar adelante a Nicaragua Felicidades, adelante